La verdad que sí, estamos contentos que se vuelva a reiniciar cierta actividad acá en la plaza de Paso del Rey, Domingo Faustino Sarmiento, ¿no? Muy lindo. Estaba olvidado Paso del Rey. Estaba olvidado, sí, estaba renegado un poco, pero bueno, la transición también hace que tome un tiempo para ubicar en tiempo y forma todo este tipo de eventos que alguna vez empezamos a hacer por APROMAC. Estamos hablando que el aniversario se está festejando poco más de un mes después de... Sí, porque fue, como digo, la transición política, digamos, de un intendente a otro, se había dejado de lado este tipo de movimientos sociales, comunitarios. Como nosotros somos una asociación protectora del medio ambiente y cultural, teníamos incorporado este sentimiento de cuando Paso del Rey cumplió 60 años. Y ahora parece que hay un compromiso, digo, de sostener los eventos en la plaza y que se viene el carnaval también. Por supuesto, por supuesto. Hay que mantener esta cosa, la gente lo necesita y a Paso del Rey le falta alegría también, ¿no? Bueno, usted como vinculado a la cultura, como presidente de Terra Firme, me imagino que ve con buenos ojos esto. Sí, por supuesto, desde ya. Está muy bueno que también se empiecen a generar todos estos acontecimientos que también nos fortalece desde el lado cultural, no solamente a Paso del Rey, sino a todas las instituciones que podemos llegar a acompañar a la cultura y a los eventos que se realicen. Porque Paso del Rey tiene una vida cultural muy rica. Tiene muy bueno, tiene muchos autores, hay muchos actores. Desde el lado también histórico, también tiene mucha gente que ha pasado por acá. Se han filmado películas, ha habido gente que ha actuado en cine, televisión. Nosotros desde el teatro, bueno, que lo estamos ahí armándolo. Desde Apromac también trabajando siempre conjuntamente. Así que sí, y esto también está bueno que fortalezca todo lo que tiene que ver culturalmente con la sociedad.